La vida es una morsura Que no es así, que en la vida no hay nadie, es todo, porque ya no hay paz No hay que llorar, que en la vida es un carnaval y es más feo vivir cantando No hay que llorar, que en la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, que en la vida es un carnaval y es más feo vivir cantando No hay que llorar, que en la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, que en la vida es un carnaval y las penas se van cantando Hay momentos, los y todos, todo aquel que piensa que eso nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que en la vida es un carnaval y es más feo vivir cantando No hay que llorar, que en la vida es un carnaval y es más feo vivir cantando No hay que llorar, que en la vida es un carnaval y es más feo vivir cantando No hay que llorar, que en la vida es un carnaval y las penas se van cantando Para disfrutar, que en la vida es un carnaval y las penas se van cantando Para aquellos, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. ¡Bailar! 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 Bailar! Bailar!